Brigadas de Hidrocom, Delguín, Acueducto y varios reclusos trabajan desde hace varias jornadas para restablecer la estación Maya. Captan dos sistemas, Maya Bombeo y Maya Gravedad, para lo que se colocaron 1.800 metros de tubería lisa de 200 milímetros. Se trata de un trabajo duro y arriesgado en un terreno complejo e intrincado. Ellos no son blogueros ni influencers, pero nos cuentan sus historias vía WhatsApp. Llevamos ahora y pico camino, por dentro del río. Por todo el río llevamos más de un kilómetro. Con los equipos, la otra gente viene más atrás. Otro que se fueron un poquito adelante, mira por donde pasamos. Pero bueno, hay que seguir para adelante. Mira para eso. Con la puesta en marcha del trabajo conjunto se recuperó el equipo de bombeo, ya que el motor quedó sumergido, producto de inundaciones por las lluvias provocadas por el huracán Oscar y se realizó una limpieza de la obra de toma de vida que estaba llena de sedimentos. Por todos estos lados tuvimos que subir las tuberías como ustedes se percatan. Miren, va bajando la tubería para que vean ustedes la magnitud del trabajo. Aquí están los dos jefes de brigada de Hidrocon y dos compañeros del acueducto Maicil, de mucha voluntad, acomodando en lo que se puede la tubería. La tubería es una cosa maravillosa y también peligrosa para hacer las labores de colocación de las tuberías. Con esta labor, los trabajadores de redes, acueducto e hidrología en Guantánamo benefician 3.678 habitantes del municipio Maicil. Arcel Tamayo y Miguel Reyes, Canal Cubano de Noticias.